Estamos viendo el tema exclusivamente de protección civil y parte de bomberos en los dos departamentos, tanto preventivo como reactivo para el tema de la feria y en coordinación con la policía municipal estaremos ahí muy pendientes de una de las instalaciones durante la misma, la feria, la operación normal y también la retirada y la desinstalación de alguna manera se aseguran. Vamos a tener dos puntos ya en el interior con gente con botiquines de manera preventiva y estar muy pendientes de lo que pudiera ocurrir, la señalización de las rutas de evacuación, de las puertas de emergencia de salida y lo que respecta a protección civil. El grueso del personal de protección civil y bomberos estaremos muy pendientes de eso sin dejar a un lado de la operación normal de ambos departamentos para seguir con lo ordinario.